Te prometiste un besito y otro más que yo quisiera Me juraste que algún día tú serías para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendrías que casarme y eso yo te respondí No le hace que le aunque, al cabo que con qué No le hace que con qué Al cabo que le aunque, no le hace que le aunque Al cabo que con qué, no le hace que con qué Al cabo que ya, ya, ya Te prometiste un besito y otro más que yo quisiera Me juraste que algún día tú serías para mí Me dijiste que serías todo lo que yo he soñado Pero tendrías que casarme y eso yo te respondí No le hace que le aunque, al cabo que con qué Al cabo que le aunque, no le hace que le aunque Al cabo que con qué, no le hace que con qué Al cabo que ya, ya, ya Agua viene lo bueno Saborcito vinera Bueno, 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 bueno No le hace que le aunque, al cabo que con qué Al cabo que le aunque, no le hace que le aunque Al cabo que con qué, no le hace que con qué Al cabo que ya, ya, ya